¿Qué es el ghosting? A medida que la tecnología ingresa en nuestras vidas, nuestra confianza en las interacciones cara a cara va disminuyendo gradualmente, desde organizar reuniones con amigos hasta completar nuevas relaciones románticas. Es por eso que nuestras vidas se han visto totalmente transformadas a partir de la incorporación de las estrategias de comunicación digital. Si bien estos avances tecnológicos facilitan la comunicación en tiempo real con personas, que no están en su entorno inmediato, por otro lado, alejarse del contacto cara a cara también facilita la interrupción de la comunicación sin explicación. Es en este contexto que se bloquean las redes sociales a las personas de las cuales no queremos saber nada más. A esta estrategia de desaparición se la llama gosteo. Es decir, cuando la comunicación se detiene repentinamente, muchas personas se preguntan si han hecho algo mal, y esto suele provocar angustia en quien lo sufre. La definición de gosteo o fantasma. Según una definición publicada en el New York Times en el 2015, el fantasma o el gosteo se refiere al proceso de terminar una relación romántica. Este proceso no es de cualquier manera. Es un corte abrupto sin mediar explicación e intentando eliminar todo tipo de relación y rastro hacia la pareja. Aunque esta definición es simple, da una idea de lo que es interrumpir la comunicación sin explicación, como una forma de terminar la relación. Otras definiciones son más específicas y sugieren que este fenómeno es único en tecnología y que el final del contacto suele ser repentino e inesperado. Sin embargo, está lejos del consenso sobre la definición del gosteo. El gosteo es una forma de romper relaciones porque le permiten a una persona terminar la relación indirectamente, evitando la incomodidad de decir que no está directamente interesado en seguir con alguien. Sin embargo, también incluye incertidumbre sobre la relación porque la relación no ha terminado oficialmente. ¿Qué tan lejos llega el gosteo? De acuerdo a una encuesta realizada a 500 jóvenes en Canadá, aproximadamente el 50% de los participantes dijeron que una pareja que conocieron fuera de línea se comportó como un fantasma. Es decir, realizó el ghosting. Un 45% dijo que alguien que conocían en línea les realizó ghosting. En términos de victimización, los investigadores encontraron una tendencia similar con alrededor del 45% de las personas siendo víctimas de ghosting por una persona que ya conocían previamente y personalmente. Estos datos sugieren que el ghosting está lejos de ser un fenómeno tecnológico, pero quizás la regularidad que promueven las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, pueden ser una forma más fácil de terminar una relación de ghosting incluso entre quienes conocieron a la otra persona de manera real. Desarrollar un trabajo en la definición sobre ghosting. Los temas relacionados con el final repentino de la comunicación son comunes en la comprensión del término por parte de las personas. Esto sugiere que el final de una relación no se les cuenta a muchos como un fantasma y que alguien que lo sufre puede ser consciente de que una relación está terminando. Desde un punto de vista conductual, los participantes aceptaron formar sutiles formas de fantasma en sus definiciones. Es decir, mientras que bloquear explícitamente a alguien, es decir, no contactarlo o evitar que vea su información, solo fue aceptado por aproximadamente el 5% de las personas como una forma de ghosteo. Consecuencias del ghosting. Aunque los investigadores no examinaron explícitamente los efectos del ghosting, es importante destacar los efectos negativos de que una pareja se retire repentinamente y sin mediar explicación previo contacto. Lo que aún no está claro es si el ghosting es un problema específico para terminar relaciones románticas o para la pérdida repentina de amistades que tienen problemas similares. Son temas interesantes para abordar en futuros estudios. Sin embargo, este trabajo para definir el ghosting es un primer paso esencial para ayudar a los científicos a comprender este fenómeno social emergente.